Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en este momento en contacto con el doctor José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar sobre este rechazo del presidente Guillermo Lazo a la actuación de la Corte Constitucional en pronunciamientos sobre los decretos ley. Una pugna que se advertía ya algunos días atrás, tras el descontento que se mostró por parte del Ejecutivo respecto de estas resoluciones. Doctor Chalco, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches, apreciado Fausto, y buenas noches a los ecuatorianos. Yo creo que es fundamental señalar un parámetro de arranque de contexto de esta carta que hemos leído, los ecuatorianos, que el presidente ha dirigido a los nueve jueces de la Corte Constitucional. Yo creo que el sentir de la carta presidencial es también el sentir de los constitucionalistas serios de este país. Y lo digo porque yo he revisado ahora, en estos escasos minutos, en lo que ha salido la carta, los argumentos que el presidente ha establecido. Y creo que le faltan. Y creo que le faltan argumentos aún más complejos también de esta realidad de lo que miramos de una Corte Constitucional que lamentablemente parece haberse extralimitado, ¿no? Parece haberse extralimitado. Y que en ese sentido, yo creo que los argumentos, lo hemos venido diciendo, la Corte no debe calificar la urgencia económica. Y eso es así, porque precisamente es una atribución del Ejecutivo. Luego estamos en un sistema presidencial en donde descansa en el presidente precisamente todas aquellas atribuciones, potestades respecto de la orientación, la dirección financiera, tributaria del Estado. Esto es una cuestión básica desde la comprensión del sistema presidencial. Creo que además, creo que además, hay que notar de que esta suerte de una Corte Constitucional que sostiene que la siguiente Asamblea puede derogar todo lo que el presidente haga, es un error. Claro que puede derogar lo que haga el presidente, pero no aquello que sea sobre iniciativa tributaria. Porque la misma Constitución señala que sobre los tributos, solamente sobre tributos, aumento del gasto público y la división administrativa del Estado, sobre esos tres temas, solo el presidente puede presentar iniciativa normativa que cree, que modifique o suprima tributos, como es el caso. Entonces yo creo que hay errores que el presidente los ha señalado, creo que le faltan algunos más, pero que indudablemente es una carta que vemos los constitucionalistas serios que viene bastante bien para indicar los errores de los que la Corte ha incurrido. Doctor Charco, vamos desglosando un poco la carta que ha sido ya publicada, circula en redes sociales también la carta que envió el presidente Guillermo Lazo al doctor Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional. En una primera parte él dice, si bien respeto no comparto las decisiones de la Corte Constitucional sobre la facultad constitucional del presidente para expedir los decretos ley de urgencia económica. Él, de alguna forma, también hay un tema de ida y vuelta, porque al enviar estas consultas a la Corte Constitucional, de alguna forma también esperaba el presidente una luz verde. Lo que ocurre es que en el camino también se tomaron más tiempo del que se esperaba y hubo esta suerte de pugna también. Aquí hay algo importante, apreciado Fausto, que la audiencia debe comprender. Yo veo que la carta, y es uno de los temas que a mí más me ha llamado la atención cuando llegó a conocimiento público y la revisaba, lo que a mí más me llama la atención de esta carta enviada por el presidente es de que cita, no sé si usted lo mira en la página segunda, me parece que fue, cita a un pie de página ambos dictámenes. Entonces eso es importante, ¿no? Cita tanto el dictamen de la Corte Constitucional que le dio luz verde al presidente para que opere el decreto ley de materia tributaria, y cita el dictamen en el que no hubo, si usted quiere, una aprobación de la Corte que era este famoso de las zonas francas. Es decir, lo primero, el presidente se refiere a ambos dictámenes y esto es interesante porque no es una suerte de aquí me dan la razón y sobre esto no voy a hablar y acá no me han dado la razón, entonces a este sí le critico. No, no, no. El presidente habla de ambos dictámenes, tanto el que le da la razón, cuanto el que no. No, ya creo, y ahí yo creo que hay entonces un elemento interesante en el análisis porque al final del día el presidente, de lo que leo en esta carta, tiene una posición de crítica sobre elementos constitucionales al respecto y uno de ellos desde el plazo que usted bien cita porque veo alguna parte en la que decía ustedes han hecho una decisión Corte Constitucional 30 días al mes de lo que se ha presentado el decreto ley y aquello no corresponde si estamos en un tiempo extraordinario y yo personalmente creo, Fausto, de que ahí hay mucha certeza en el Ejecutivo. Yo he criticado el dictamen de la Corte oportunamente por esa razón también. Yo decía, ¿qué pasó? No podemos esperar que si estamos en un tiempo distinto de vigencia de la muerte cruzada tengamos una Corte Constitucional que se demore el mismo tiempo o lo que hubiera sido peor, más de lo que está obligada la Asamblea Nacional a pronunciarse en 30 días cuando el presidente envía un proyecto económico urgente calificado como tal a la Asamblea Nacional. Aquí la Corte se ha demorado pese a que en su dictamen vea esto, por ejemplo, no dice la carta me parece importante hacerlo notar. La Corte Constitucional hace una diferenciación de dos tiempos dice, hay el tiempo ordinario y hay el tiempo extraordinario de muerte cruzada pero este tiempo extraordinario de muerte cruzada la Corte no lo mira para, por ejemplo, hablar de la celeridad con la que tiene que actuar la celeridad que demanda precisamente un tiempo extraordinario en donde no hay una Asamblea Nacional y en donde debería haber legislación porque la legislación no puede estar en el Estado entonces, yo sí creo que efectivamente dice, si bien es cierto esto no es una acción ante la Corte no es una impugnación ante la Corte porque no tiene ese efecto es una carta pública de lo que estamos mirando pero que muestra las razones de la inconformidad del Ejecutivo y de distintos sectores jurídicos respecto a lo que la Corte ha realizado. Ya eso iba un poco ¿Cuál podría ser el efecto de una carta en estas condiciones? Porque incluso en una de las páginas al inicio dice, si no me equivoco es la segunda página la tercera página él dice advierte el enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político económico de hecho esto es ya una suerte de acusación Bueno, yo creo que esto es interesante también porque de alguna manera a ver, en el modelo del Estado ecuatoriano en el modelo del Estado constitucional apreciado Fausto usted tiene una constitución la constitución rige para todos y la constitución tiene que ser cuidada por el órgano de control de la constitución que se denomina Corte Constitucional eso es lo que sucede en el Estado eso es lo que debe suceder en el Estado ahora bien la Corte Constitucional respecto de los dictámenes que debe realizar sobre los decretos ley que expide el Presidente en este tiempo los urgentes económicos ¿qué le dice la constitución? que se requiere un dictamen previo para que el Presidente expida decretos ley económicos urgentes el dictamen previo que debe hacer la Corte debe ser constitucional pues Fausto tiene que ser de que haya compatibilidad de las disposiciones de la constitución con los distintos postulados que traerán los decretos ley del Presidente sea en este decreto ley y los que vendrán tendría que haber una mínima compatibilidad y eso es lo que la Corte tiene que hacer mirar esa compatibilidad mirar esa coherencia mirar de que en la propuesta del Presidente de las leyes decretos leyes no existan disposiciones claramente inconstitucionales esa es su tarea pero claro entrar a mirar y calificar la urgencia económica es decir determinar si es económico o algo no es económico a mí sí me parece mucho más delicado más aún cuando la Corte califica la temporalidad es decir esa urgencia vea Fausto yo pongo un ejemplo cuando vi el dictamen de la Corte yo daba este ejemplo nadie pudo negar que la dolarización tomada la medida en el año 99 no era urgente es decir se tomaba en ese momento y los efectos de la dolarización los seguimos viendo 20 años después eso es la economía yo no soy economista pero sí leo economía y la economía la macroeconomía es esa ninguna decisión económica solamente es para estos 3, 4, 5 meses por favor todas las decisiones económicas van a tener efectos a corto, mediano y largo plazo el ejemplo y que debería doctor con esto termino que debería pasar que debería ocurrir de aquí en adelante con futuras decisiones recordemos que el propio gobierno ha anunciado el envío de nuevos decretos ley que seguramente pasarán por el filtro constitucional cuál debería ser la actuación cuáles deberían ser los límites de la corte constitucional por ejemplo en una propuesta de reforma laboral por ejemplo en otro tipo de propuesta se ha dicho que insistirán en el tema de zonas francas haciendo algunas adaptaciones algunos cambios que podrían ya dar esta viabilidad en la corte constitucional cuáles deberían ser los límites de la corte en futuros decretos ley bueno el presidente tendrá que cumplir con el precedente establecido por la corte constitucional y esto es lo primero una carta protesta una carta que rechaza la actuación de la corte no implica en el estado constitucional de que nos apertemos las decisiones de la corte esto es lo de arranque no lo primero hay que cumplir con los precedentes que la corte es decir que la corte ha señalado es decir ya sabemos que la corte va a calificar urgencia económica y ya sabemos que la corte va a decir que lo urgente económico es aquello que se ve efectos ahora en este momento que se vean efectos inmediatos eso es lo primero luego también hay que tener cuidado con algunos precedentes que la corte señaló en los dos dictámenes por ejemplo cuando el ejecutivo envíe nuevos decretos ley tendrá que adecuar también estos decretos ley a estos precedentes como por ejemplo estas famosas cláusulas ultraactivas que estableció que significa esto son disposiciones que señalaban de alguna manera que si la siguiente asamblea intentaba una reforma normativa de ciertos puntos estos no operarían respecto de los inversores en el tema de las zonas francas es decir hay que cumplir con estos parámetros hay que realizar propuestas de nuevos decretos leyes que se ajusten a lo que la corte constitucional ha establecido esto es fundamental estamos en un estado constitucional y hay que respetar pero esperemos que esta carta que muestra una posición del presidente e insisto una posición de distintos sectores de lo que yo siento constitucionales serios esta carta si sea un símbolo un signo importante también para que la corte constitucional en medida de lo posible se evite estos excesos que salen de su atribución constitucional yo creo que si podría ser importante una reflexión que los señores jueces de la corte constitucional podrán hacer podrán hacer respecto de esta carta y respecto de hasta dónde deben ir cuáles son sus límites y quizás qué deben enderezar de su actuación constitucional y veremos las actuaciones de la corte constitucional si es que en efecto ya se concreta el envío de los nuevos decretos ley doctor Chalco nuevamente gracias por haber estado con nosotros por habernos dado su visión sobre esto que ha ocurrido en estas últimas horas este reclamo del presidente de la república a la corte constitucional nuevamente gracias apreciado una buena noche y un honor siempre estar con usted gracias doctor ha sido el doctor José Chalco abogado constitucionalista hablando sobre el rechazo al presidente de la república la actuación de la corte constitucional lo hizo a través de un comunicado que ha sido público ya en estas últimas horas que es lo que ocurre ya con el resto de decretos ley pues resta ver cuál es la reacción de la corte constitucional esto es no tiene mundo es hablar siempre bien informados gracias ¡Gracias!